Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hacer una clase práctica de los conceptos que hemos venido trabajando en nuestro curso de corte. Te aconsejamos revisar la parte teórica de estos temas. Si no has visto estos capítulos, te invitamos a verlo en la caja de descripción y encontrarás el link a todos nuestros videos anteriores. Si has seguido día a día nuestros videos, entonces manos a la obra. Comencemos hablando de las zonas de la cabeza en corte. Primero que todo, tenemos la zona superior. Segundo, tenemos los laterales. Y por último, tenemos la zona posterior. Podemos decir que la zona superior la podemos sacar desde el arco, desde la punta del arco de la ceja, que es la entrada más prominente del nacimiento del cabello, y pasando por la coronilla. Así tendríamos la zona superior. Los laterales los tenemos subiendo desde donde comienza la zona de las orejas. Entonces iría de oreja hasta donde llega la zona, hasta donde se encuentra con la zona superior. De igual forma en el otro lado, desde donde termina la oreja hasta donde se encuentra con la zona superior. Ahora, tenemos que en la parte posterior tenemos dos subdivisiones. Una es la nuca baja, que es esta zona de aquí. Esta la podemos sacar trazando una línea recta desde el comienzo de la oreja hasta el otro lado. Es decir, de oreja a oreja. Del comienzo de la oreja. Así tendremos la nuca baja. La otra zona que nos queda sería la nuca alta. Y a su vez la zona superior tiene dos divisiones, que sería la zona frontal y la coronilla. Más o menos esta medida la podemos sacar de mitad de oreja a oreja, trazando una línea de mitad de oreja. Sin contar los laterales, aquí tendríamos la línea de división entre la zona frontal y la coronilla. Ahora hablamos sobre algunos conceptos importantes antes de pasar a cortes sólidos o también llamados rectos o compartos. Hay algo muy importante que debemos tener en cuenta a la hora de realizar nuestros cortes y es el manejo de la mano y de la tijera. La primera cosa es que cuando vamos a hacer el corte sobre la mecha, siempre debemos cortar sólo la zona que está en las dos falanges. Si tenemos una mecha que sobrepasa la zona de las dos falanges, nunca debemos llevar la tijera más allá de esta zona de las dos falanges. Esto porque si pueden notar, en esta zona siempre queda un hueco entre los dedos. Es decir, no podemos hacer la tensión necesaria para cortar y aquí el cabello nos puede quedar más largo o más corto debido a que siempre hay un hueco en esta zona que no nos va a permitir hacer la tensión. Entonces, por eso siempre debemos cortar la mecha hasta la segunda falange. Ya después tomamos otra parte de cabello y seguimos cortando, pero siempre sobre esta zona. También debemos tener muy en cuenta la posición de los dedos. En cortes rectos siempre trabajaremos en caída natural, por lo que los dedos siempre deben ir paralelos al suelo. Si moviéramos los dedos o hiciéramos este tipo de movimiento, el corte empezaría a darnos diferentes longitudes. Ahora pasemos a un par de términos que escucharemos a lo largo de los cortes. Hablamos de diagonal anterior cuando trabajamos una línea diagonal en el corte de esta forma, haciendo que los cabellos sean más largos en la zona anterior y más cortos en la zona de atrás. En otro sentido decimos que trabajamos una diagonal posterior cuando hacemos lo contrario. Hacemos un corte en la mecha de tal forma en que los cabellos queden más largo en la zona de atrás y más cortos en la zona de adelante. Cuando hacemos este tipo de diagonales en el corte, decimos que trabajamos una diagonal posterior. Ahora pasemos a hablar de la dirección de las líneas en corte. Las líneas que trabajamos dependerán del tipo de corte que estemos haciendo, pero en general podemos decir que trabajamos líneas verticales siempre que queremos un acabado con movimiento en las puntas. En este caso trabajaremos líneas verticales. Ahora, cuando deseamos efectos muy marcados, podemos usar las líneas oblicuas para acentuar los efectos en el cabello. En este caso trabajaremos los dos tipos de diagonales. Hacia adelante o diagonales hacia atrás. En estos casos tendremos efectos muy marcados en el corte. Y finalmente las líneas horizontales, que son las que trabajamos en cortes rectos o cortes sólidos. Estas le darán siempre mucho peso al cabello. Entonces, este tipo de líneas que son las horizontales, son las que trabajamos en cortes rectos. Líneas horizontales. Y hasta aquí el tema de hoy. En nuestro siguiente capítulo práctico continuaremos con conceptos importantes en corte y también comenzaremos con cortes sólidos, compactos o rectos. Recuerda suscribirte a todas nuestras redes sociales para estar al día con toda la información de moda y belleza. StylePoint.club Un punto de encuentro entre la moda y la belleza. ¡Gracias!